¿Quieres tener esta skin esa cabeza de colores en Roblox? Pues lo que tienes que hacer es ir directamente al mercado o tienda de Roblox y te vas al apartado de personajes y verás este montón de personajes calaveras y stick que están totalmente gratis en la tienda. Y no solo eso, también hay cabezas diferentes tipos de caras. ¡Suscríbete al canal! De colores, orejas de gato, ahí como en el video. Así que corre y ve antes de que suban de precio. Si el video te gustó recuerda darle like y compartir. ¡Suscríbete al canal!